señores y estamos aquí con miguel calderón excelente excelente gracias a dios aquí compartiendo con lo que más saben de vehículos a nivel mundial yo creo que tesla se está documentando con ustedes ustedes dijeron que ve y de heladura en vehículo eléctrico se fueron para allá ya tú sabes ya ya tesla es una sucursal de ve y de mira no tú sabes que hoy tenemos unos temas que tú tienes pautado que están muy buenos yo quiero que tú le compartas a wilmer si alguno de esos temas lo afectan a él y yo ok ok si yo creo que sí yo creo que sí siempre las cosas quizás no son generales a nivel mundial pero hay cositas que siempre se le pegan tanto en lo nacional como lo internacional y hoy vamos a hablar de qué hacer para entregar cargas en lugares desconocidos ya saben que quizás un taxi es fácil tú movilizar de cualquier lado con un gps pero cuando se trata de un vehículo pesado las cosas cambian a un lugar donde el conductor nunca ha estado por lo menos con cargas y cuando sucede eso lo primordial que tiene que ser el conductor del vehículo pesado es pedir referencias no solamente al propietario de la carga sino también algún compañero de un vehículo pesado que ya ha podido ir a ese lugar a entregar cargas porque se hace esto porque hay lugares que realmente no están preparados para que accese un camión y en ocasiones el cliente quizás es nuevo y si va a un camión de menor escala dice que sí que ya han ido camiones y el camionero cree en el cliente y arranca para allá y el espacio me contó exactamente entonces que letreros claro que sí todo eso pasa y por eso estamos aquí para dar los tips los mejores tópicos para que la gente pueda aprender y más los choferes de vehículos pesados que en muchas ocasiones lo hacen por reconocimiento cariño es que yo voy a tener otro tipo de clientes que te pasa yo sé los clientes que yo voy a tener para montar esa carga en mi vehículo yo creo yo creo que dayana va a transportar vehículos nuevos eso es un transporte premium y lo que son de jugueticos también lo que tienen las tres ruedas ella tiene su clientela más allá yo sé que se manejan solos oye 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 entonces si el camionero maneja tecnología que gracias a dios con la nueva camada de choferes de conductores como me gusta llamarle ya manejan tecnología le pueden pedir la ubicación a su cliente y con esa ubicación se manejan por las calles principales cuando ya se va a introducir a un terreno un poquito más hostil un barrio que ya los cables están bajos y demás es bueno que tomen una precaución que yo casi siempre la he tomado que es dejar el camión bien parqueado un poquito alejado del destino final caminando y verificar el camino verificó el área no quiere decir eso porque podemos decir que porque uno gordito uno no queda a pie pero depende la distancia va a depender la distancia y se camina el terreno si por ejemplo hay grama un levantamiento del área exacto si hay lodo aunque tomen al chofer como un loco tiene que pisar con sus pies el terreno donde se va a movilizar para que el camión no se vaya a enchivar no vaya a romper una alcantarilla porque luego de que un camión cae en una alcantarilla ya ahí los gastos se incrementan el cliente se molesta porque usted no va a entregar su carga a tiempo eso son algunas de las medidas ¿te ha pasado a ti eso? no porque me enseñó un duro de la materia que fue mi padre y yo veía lo que él hacía pero tú llegaste a ver casos donde personas un sinnúmero de casos choferes con sumamente cantidad de experiencia y lo vi haciendo cosas que para mí como un chofer joven era una como que dice una idiotez porque si usted sabe lo que los efectos de hacer una cosa incorrecta no debe de hacerlo entonces siempre tenía esa previsión también los choferes que ya tienen experiencia en andar en Villa Consuelo y terrenos así el café de Herrera andan con una vara para levantar los cables porque no todo el mundo lo toma bien cuando lo dejan sin luz no 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 porque yo te dije a ti yo he visto casos si claro entonces se toma una vara de mayormente de bambú se toma de bambú porque pesa menos y se puede manejar fácil se introduce a veces en el chasis y se amarra del camión y así cuando usted se moviliza en un terreno así incómodo va elevando los cables para evitar cualquier tipo de dificultad otros ya tienen un poquito más de experiencia y tienen tubos de PVC esos tubos de PVC se colocan en forma de U sobre el contenedor que es lo que mayormente tiene altura o si lleva un equipo amarillo o cualquier tipo de equipo que sea de alto nivel se colocan los tubos PVC en forma de U y cuando el camión va cruzando por donde están los cables los cables se levantan ah el arco como que yo voy a montar globo en un complejo que eso está súper bien y en los vehículos de monteo se utiliza mucho para que no les rompan las ramas el cristal delantero ah bueno que lo ponen desde la parte delantera tenemos un día que invitar a Pablo para que hablemos, Pablo Salín para que hablemos un poquito de ese tema son como unas líneas, unos cables que van desde la punta del bonete hasta la parte superior del parabrisas o del cristal entonces están anclados así cuando viene una rama la rama lo que hace es que se desliza sobre el tubo exactamente esas son de las medidas que nosotros como conductores de un poquito de experiencia y dominicanos creativos exactamente es porque hay muchas ideas que nos han tomado de fuera de nosotros entonces son medidas que quizás son simples y si perdemos 5, 10, media hora de tiempo efectuando esto nos pudiese economizar mucho más tiempo si no tenemos ningún tipo de percance y entregamos la carga a tiempo que es lo que a nosotros nos gusta si para que no haya un atraso después por el lío que de verdad que se le arma un lío bien si no claro, claro, claro y nada eso es lo que tengo para decirle en el día de hoy suelen ustedes como coordinar la logística en caso de que se topan con que la entrada a ese lugar es muy incómoda llamar a un pana que tiene un camión entonces un poco más bajito repartir la carga para entonces hacerle la entrega no suele pasar ya eso cuando realmente es imposible entrar por eso siempre es bueno hacer un levantamiento del área incluso cuando el camión no puede llegar específicamente al lugar quizás el cliente opte por esa función de ir repasando a un vehículo más pequeño pero no suele pasar porque casi siempre aunque sea un poquito incómodo el camión logra entrar el cliente siempre tiene más o menos una referencia de si puede o no y gracias a Dios se le busca la vuelta y en ese caso entonces no tendría un costo adicional en caso de que definitivamente el camión no cae un envío un camión ahí como se llama en la zona colonial bueno primeramente está prohibido por ahí sí sí claro hay que conocer la zona prohibida porque se llevan a uno para el palacio diga hermano claro que sí hablando de zona prohibida porque allá por ejemplo hay reglas de que tú no puedes meterte en algunas pistas por ejemplo hay pistas que le llaman parkway o sea que vehículos comerciales no pueden pasar por ese por esa pista por ese como trabaja como funciona eso eso aquí como tú dijiste de zona prohibida aquí hay zonas prohibidas son un poco limitadas no hay tantas zonas prohibidas gracias a Dios si hay carriles a lo que nosotros no debemos de no debemos de utilizar de una manera constante por ejemplo el carril izquierdo es un carril para un rebase siempre respetando los límites de velocidad pero el carril que nos corresponde es el carril derecho y eso también ha venido mucho por la falta de condiciones en los propios equipos y a la hora de un camión averiarse y estar en el carril izquierdo se le hace un poquito difícil llegar al derecho o orillarse en el paseo y fácilmente queda atravesado una pregunta el valor de transportar la carga no implica por el tipo de vía por un tubado o sea tú sabes que aquí hay sitios que son incómodos de llegar eso no varía en el término precios de llevar una carga claro que sí cuando un viaje es a una larga distancia y quizás el tramo no es difícil puede tener cierta flexibilidad tanto en el precio ya que uno sabe que tiene un poco poco consumo y no tiene dificultad pero por ejemplo si medimos un viaje de la ciudad a Santiago claro cuesta mucho menos que de la ciudad a constancia porque la geografía es más demandante necesita de un mejor conductor un mejor equipo y como decimos nosotros en el algor popular de los camioneros el que manda un camión para una ruta difícil no lo tiene hasta que regresa y es una realidad claro pero tengo otra inquietud hay lugares por ejemplo se supone que está prohibido que los vehículos de carga usen los elevados sí pero hay elevados que no tienen la señal exacto no se supone que aún sin señal ustedes deberían respetar eso no porque hay elevado que sí podemos transitar claro por ejemplo el elevado de los alcarrizo de los alcarrizo no ninguno ninguno de los alcarrizo ninguno pero yo lo veo que se suben ellos por el medio usted sabe porque usted lo ve? porque usted me ciega y ellos pasan porque no todos respetan la ley no todos respetan la ley no todos respetan la ley yo he visto haciendo unos cortes mira que ni yo en el lado hermano yo que camino a la ciudad a todos solos yo he visto unos acróbatas a la vez a la noche a la mañana pero es difícil que se le pasen a un amigo hay camioneros siempre resalto que hay muchísimos y me atrevo a decir que la mayoría son buenos hay camioneros que deshorran otra rama e incluso de noche transitan hasta por túneles sí 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 claro pero nosotros por eso tenemos que tratar de identificar las estadísticas si todos los camioneros actuaran de esa manera hubiera muchos problemas en el tránsito pero siempre en todas las ramas hay alguien negativo Miguel que tan cierto es que el furgón corto el cotito es más difícil de maniobrar que el largo es cierto eso y la carga es más cara o sea no 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 eso no la carga no es más cara no necesariamente pero es más difícil mientras más pequeño es el remolque más difícil es su maniobra por lo menos por lo menos en la reversa o sea la licenciada tenga la práctica en un largo no pero usted duda de ella no 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 vamos para allá yo voy el domingo yo voy el domingo para allá ya Neoli va el domingo para allá yo voy el domingo así que el domingo el domingo es feriado el fin de semana largo no me lo complique si por eso tú arrancas el viernes 13, 14, 15, 16 y el fin de semana largo es que ella tira corrido como el otro entonces cuando te quieras no la práctica es gratis para nosotros el equipo está es gratis para nosotros el equipo está cubierto por nosotros que difícil es de casa el 17 es que la administración va a pagar a este equipo ya pues bien como le decía el contenedor o el trailer mientras más corto más difícil para maniobrar más difícil para maniobrar porque cuando usted hace un giro hacia un lado él se gira más rápido mientras más largo más tiempo de respuesta necesita remolque eso me recuerda el tema de la distribución de la carga que estuvimos hablando más o menos eso es así claro claro entonces recapitulando verdad antes de que demos la conciencia a ver recapitulando tenemos que si yo voy a un terreno que no conozco le doy para allá con todo nunca directo directo en vivo puerta y todo puerta no 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 paré con todo lleve la carga siempre pregúntele y con mis pies me voy a terminar puede ser que un sector puede ser que un sector que no entienda de la forma que Guarón lo explica le salen haciendo con machete y ahí si tiene que salir corriendo pero día duro cuando viene me entiende mejor no yo he visto una pregunta me diga no soy yo acabo de poner el teléfono el pan es tuyo el pan es tuyo es 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 el pan es tuyo lo que pasa es que se le da los primeros saucinos condenitemente si no se salva se cocina ¿Qué pasa? Ay, Miguel, así no Parece que el pana tuyo ha guisado Sí Qué pana el tuyo, eh Mira, tú has chocado con un animal No, gracias a Dios nunca he tenido Problemas con animales Viejo, pero yo no tengo un camión Y yo una vez, con dolor, con dolor Con mucho dolor, yo choco un perro Pero nunca has chocado un gato, ¿no? No Pues es lo que usted tiene, usted lo cuida No, yo tenía perros, yo tenía perros Yo tenía todo tipo de animales Bueno, eh Julián, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Julián? En realidad, sí, de todo tipo de animales Julián, no Pero el perrito no lo vio, el perrito no Está bien Pero en el botánico no tengo fauna Mira, el Sanchito interno El Sanchito interno Mira, niña, aquí hay cámara, ¿oíste? Bueno, estamos a través de Instagram Bio Camionero RD Somos la primera y única por el momento Escuela para camioneros, camioneras del país Nos pueden localizar al 829-638-1241 El que no tenga ninguno de esos medios de comunicación Nos hace una señal de humo Y ahí le caemos Y ahora seguimos Agradecerle a Miguel Calderón de Bio Camionero RD La presencia con nosotros Y ahora continuamos con la conciencia de la vida ¿En serio? Ya me encuentro ¿Dónde sabe eso? Que no me encuentro No se anda acá Pero ya No se anda acá